Hola amigos de Canabi, buenos días, aquí estamos por hacer un simple asado en el tambor peruano o tiro otros nombres, asado escondido o hornito a leña, como más les guste a ustedes, este es mi canal y bueno, estamos haciendo este pequeño asado chiquitito o más, que me encanta disfrutar el gusto amado de las comidas ahí adentro ya tenemos dentro del tambor dos patamuslos, una comida simple para hoy, y bueno, tenemos unos chorizos y unas alas de pollo, algo simple para comer y disfrutar en este domingo y así va esto, así va el pollito en nuestro tambor peruano, hornito peruano, asado escondido como quieran decirle el color que toma y el que he tomado me encanta, siempre lo recomiendo, soy del asado original por supuesto pero bueno, esto me encanta también Bueno amiguitos, ahí le hemos colocado alas de pollo, como dije es un asadito común y corriente bueno, para aquellos que no saben lo que es un hornito peruano, un horno peruano es un tambor de 200 como decimos aquí en Argentina que puede ser de aceites o lo que venga ahí adentro, se lo debe limpiar, se lo debe dejar muy bien limpio después hacerlo adentro, el tamborcito este cuenta de un leñero como yo lo digo adentro que es el que está generando el calor, que tiene un poco de leña hecha brasa eso es lo suficiente para cocinar, como ustedes pueden ver, también tiene un reloj que mide la temperatura y con eso yo me di cuenta como se cocina, como cuanto puede tardar pero es algo muy simple, simplemente es un horno, hay que controlarlo pero el sabor ahumado que toma la comida por la leña es espectacular muy bien, hemos agregado unos chorizos, aquí en Argentina es un clásico comer un asado con chorizos por supuesto estoy haciendo dos patamuslos, alitas y chorizos en el tamborcito peruano como les vengo comentando tiene una temperatura, como ustedes ven ahí, de casi 300 grados va perfecto una masa es esto, amigos, ya esto casi ya está, esto es un espectáculo acá adentro jamás se quema nada, si uno tiene cuidado con la temperatura el color y el sabor son espectaculares, no se pueden poner en el video, pero bueno ya casi está, ya se va a comer, amigos, esto ya está esto, salud hijo, es un manjar ahora nos mostramos bien, esto es un asadito simple, pero de lo más simple dos patamuslos, chorizos, puro cerdo por supuesto y alitas de pollo esto es para degustar en familia algo simple se hizo en una hora, hora y media y ahí lo tenemos bueno amiguitos, ya hemos sacado los chorizos, algodalitas para hacer una entradita lo más de aquí a la mesa, a desgustar amiguitos, este fue mi primer video en este canal soy el Cone Bordoy, soy de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, de Argentina les mando un abrazo, no olviden suscribirse y darle click a la campanita para recibir las notificaciones de este hermoso canal que estamos inaugurando saludos para todos y a seguir cocinando no se olviden que todo lo que podemos hacer que nos gusta es un lujo de esta hermosa vida saludos 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 saludos